Estamos viendo lo que actualmente queda de Chernóbil, en Ucrania. Solemos percibir a este sitio como una burbuja llena de misterios y tragedia. Una ubicación que vive de recuerdos desafortunados e historias melancólicas. Pero hoy, me gustaría sumar algo a tu perspectiva. Porque, a mi parecer, Chernóbil es uno de los pocos lugares que sin intervención de historiadores que ordenen evidencias en formato de museo, nos permite viajar de la manera más auténtica al pasado. Una ventana a otra era, un pasadizo a otra realidad. Tiempos que para la mayoría nos parecen inimaginables. Teniendo como pan de cada día propaganda comunista y una competencia entre dos potencias mundiales por llegar al espacio, se sienten latentes y evidenciados. Incluso asusta pensar que los libros y periódicos que uno se encuentra esparcidos, era la única fuente de información que estas personas tenían. El único testimonio de un mundo que les era inaccesible, controlado por fronteras físicas y virtuales. Chernóbil es un par de gafas que nos permite ver claramente, con pocos filtros y demasiada oportunidad de interpretación. Los invito a vivir esta experiencia con esos ojos mientras caminamos por los restos de Pripyat. Asombrándonos y analizando, intentando transportarnos a una realidad ajena en tantas formas. Que comience una aventura más. Comienza nuestro segundo día explorando la zona de exclusión de Chernóbil. Pripyat es el pueblo donde solían vivir los trabajadores de la planta nuclear como tal. Este es el lugar más cercano que solía estar habitado a la planta de radiación. Ese es un dato muy interesante. A pesar de que se le conoce mundialmente como Chernóbil, y de hecho la planta nuclear recibe el nombre de Chernóbil, el pueblo donde ustedes han visto las fotografías tan tenebrosas no es Chernóbil, es Pripyat. Chernóbil es un pueblo súper habitable. Gente vive ahí, de hecho, hasta la fecha esporádicamente. El nivel de radiación ahí es muy bajo, casi nulo. Eso lo vimos en el video pasado, si quieren ir a checarlo, muy interesante. Otro tipo de información, enlace aquí abajo en la descripción. Pero realmente la zona que ustedes han visto en películas, y en la serie de HBO apenas, y en fotografías de internet, es esta. Es Pripyat, el pueblo más cercano a la planta nuclear de Chernóbil. Y esta Rueda La Fortuna que está a mis espaldas, muy posiblemente la han visto antes. Es muy común, yo sé que yo he visto muchos videos, muchas fotos que la incluyen, porque tanto da una apariencia muy tenebrosa, como la verdad sí tiene un trasfondo bastante perturbador, bastante tétrico. Lo que sucedió fue que el día del accidente, la gente, realmente los habitantes, no sabían qué estaba pasando. Ellos únicamente veían que el cielo cambiaba de colores, que el cielo estaba brillando, inclusive, se veía muy bonito. Pues la gente se ponía en puentes a observar el cielo cambiando de colores. En las azoteas de los edificios se subían, se sentaban, se echaban una cervecita, contemplaban el paisaje. Porque para ellos era algo muy hermoso. Lo que ellos no sabían y no les habían comunicado, es que realmente esto estaba infestado de radiación. Y estar en la intemperie, viéndolo directamente, resultaba muy, muy peligroso. Pues las autoridades de Ucrania, con la finalidad de no asustar a la gente, de no alarmarlos, porque ellos tampoco sabían bien qué estaba sucediendo. Ellos tampoco comprendían la gravedad del asunto cuando recién sucedió el accidente. Las autoridades de Pripyat, de hecho, alentaron a la gente a venir a la rueda de la fortuna y les dijeron, hey, recuerdan que tenemos una rueda de fortuna bien bonita, bien cool, ¿por qué no vienen? Y checan el show desde arriba. Entonces la gente se formaba, se subía, ahí en la intemperie, recibían el viento en la cara. Ellos pensando que estaban recibiendo un gran show y, ay, qué bonito que tenemos una rueda de la fortuna, cuando realmente estaban recibiendo olas y olas, respirando directamente grados altísimos de radiación. La prueba de lo altos que llegaron a ser los niveles de radiación que llegaron aquí, está en esta maquinita y vamos a hacerla. Chequense, este es nuestro confiable medidor de radiación. Ahorita estamos a un nivel bastante normal, .61, tampoco es bajo, pero no es altísimo. Comienza a ser peligroso desde 1.0 microsieverts por hora, realmente peligroso desde 3.0 microsieverts por hora. Ahorita estamos a .59, .60, bastante safe. Pero, vengan, nos vamos a ir acercando, ¿ok? Ahorita sigue normal, .59, .60, nos vamos acercando a la rueda de la fortuna. Miren, .62, vamos a acercarnos y chequense cómo va a subir. 3.50, podemos ver que hay una X marcada ahí, alguien la puso ahí, justo ahí, porque ahí es el nivel más alto de radiación. Entonces, miren, 3.85, esto ya es bastante peligroso. Nos acercamos. Miren, 6, 10, 28, 30, esto es altísimo, esto es suma, sumamente peligroso. 31, 32, wow, 83, 62, 69, 73, wow, esto es altísimo. Lo dije en un principio, y lo reitero. Este es un sitio para ser analizado de muchas maneras. El control sobre las sociedades es una fuerte reflexión. Sabían que, mientras en países lejanos no estaban permitiendo a los niños salir a jugar a la calle porque ya se habían enterado del acontecimiento, en Pripyat y Chernobyl alentaban a las personas a salir y continuar normalmente con sus vidas. Vaya estrategia para evitar un ataque de miedo colectivo. La mayoría de las personas se marchó sin siquiera saber exactamente qué estaba sucediendo. La poca verdad se esparcía de las bocas de aquellos que habían visto o vivido algo terrible. Un dato interesante, un fenómeno que podemos apreciar estando en Chernobyl, en la zona de exclusión de Chernobyl, y que tal vez es algo que no se suele cubrir, es que es una oportunidad de ver cómo es que la naturaleza, cómo es que el planeta se puede regenerar si tan solo lo dejas sin gente un ratito. Claro que sí, se dice mucho de los niveles de radiación que existen y demás, pero no se suele cubrir el tema de que, amigos, esto lleva 33 años vacío, 33 años sin población, y de verdad que es evidente cómo es que ya la ciudad, que solía ser una jungla de concreto sumamente habitada, tráfico, ahora es un auténtico bosque. Una clara muestra de esto se aprecia desde el aire, ahorita estuvimos volando el dron, y se ve muy bien cómo están los edificios, ya todos enterrados en medio de árboles. Aquí, por ejemplo, hay como otra construcción, como, no sé, algún teatro debió haber sido esto, y ya estamos en medio, en medio del bosque, y por todos lados es así, edificio al que entres, casa a la que entres, realmente tú vas caminando por aquí, fíjense, esto solía ser calle, y ahorita ya el bosque llegó a tal nivel que está rodeando todo, que los caminos se vuelven muy, muy angostos. Creo que es una oportunidad para reflexionar que si al planeta se le da la oportunidad, y se le deja de sobreexplotar unos cuantos años, créanme que se puede regenerar, y el hecho de estar solito, realmente tan solito, y en silencio, te da una oportunidad de centrarte en todos estos pensamientos. Llegamos ahora a la plaza principal de Pripyat, este era el mero centro donde la gente se juntaba a tener pláticas de negocios, o simplemente aprovechar los tiempos de off. Este edificio que tenemos acá, era el centro cultural energetic, energetic se le llama porque la mayoría de la gente trabajaba en la planta nuclear, entonces era una manera de referirse a la gente de Pripyat con orgullo, los hombres energéticos, energetic. Más para allá había una zona de tiendas, un restaurante, de este lado tenemos uno de los hoteles principales de esta ciudad, que era el hotel Poliza. Poliza se refiere a la región del bosque, esta es la región con más bosque de Ucrania, entonces a eso se refería. Esta foto aquí, que nos trajo nuestro guía, representa cómo se solía ver con vida toda esta zona del centro cultural. Y esta otra de aquí, esta representa cómo se solía ver el hotel. Acá los niveles de radiación no están tan, tan altos. Estamos, miren, a punto 7 microsieverts por hora. Está intrigante estar viendo constantemente nuestro medidor. Entre tantos contrastes que uno visualiza, definiendo la vida que una persona le puede dar o quitar a un entorno, un análisis muy claro es que el humano se ha esmerado en revolucionar la tecnología. Evidencias claras encontramos en la antigua base militar de Chernóbil. Esto no solo nos pone en contexto sobre las ideas con las que los soldados se alimentaban sobre el occidente todos los días. Nos muestra la realidad sobre vivir en una guerra constante, parcial o imparcial, en la que el más avanzado, es el más poderoso. Te pregunto a ti, que me estás escuchando, ¿de cuánta capacidad es tu teléfono móvil que posiblemente sostienes en este momento? ¿8 gigabytes? ¿128? ¿256? Pues cada uno de estos masivos cuartos pertenecientes a una potencia mundial en algún punto podía almacenar únicamente medio gigabyte. Vaya que los científicos se han esmerado a lo largo de las décadas. Este lugar está interesantérrimo. Resulta que nos metimos a la base militar de la zona, por supuesto ya completamente abandonada. En esta base militar hay un gran radar, de verdad masivo, lo ves desde afuera, desde kilómetros de distancia. Es enorme y este radar era para captar misiles. Sobre todo estadounidenses. Recordemos que esta era la Unión Soviética, entonces tenían el radar a los estadounidenses, pero también a todos los demás países de Europa, a Japón. Cualquier país podría representar una amenaza para la Unión Soviética. Entonces, esta sala en particular era una sala de entrenamiento. Aquí es donde entrenaban a los jóvenes soldados a detectar qué tipo de misiles los estaban amenazando. Por ejemplo, todos estos de aquí son misiles norteamericanos. Tenemos los modelos, que el CK-34, el MX, aquí capacitaban a los soldados. Y esto está loquísimo, chequense. Este es un cuarto de almacenamiento. Y todo este piso, calen este dato, todo este piso almacenaba 500 megabytes. 500 megabytes. Esa es una memoria horrible USB hoy en día. ¿Qué se puede almacenar en 500 megabytes hoy en día? Piénsenlo. ¿Cuánto tiene tu teléfono móvil? Amigo, te pregunto, en el que me estás viendo, tu teléfono móvil mínimo, mínimo tiene 8 gigabytes. Estos son 500 megabytes, o sea, medio gigabyte en todo este piso. Recordemos que estamos hablando de los años sesentas, años setentas. La tecnología avanza, pero así. Qué impresionante, ¿verdad? Toda la base militar está fascinante. Y esta cosa masiva a mis espaldas es el radar de misiles de la era soviética establecido en Chernobyl, Ucrania. Ay, estoy cansado, caminamos un buen pa' llegar aquí. 150 metros de altura, puro, puro metal. No se sabe qué hacer con él a la fecha, que es completamente inservible, por supuesto, ya no sirve, porque se dice que si esto llegase a caerse en el piso, son 17 mil toneladas de puro metal. Entonces se dice que si llegara a caer todo así al mismo tiempo, ¡pum! Ocasionaría un terremoto que seguramente se sentiría hasta la capital de este país, hasta Kiev, que son como 200 y tantos kilómetros. O sea, sí ocasionaría un terremoto fuertecito. A la gente le mentían y le decían que esto era una antena de televisión, para no asustarlos, que no pensaran que, ah, estamos en guerra otra vez, ¿cómo para qué necesitamos detectar misiles? Entonces les mentían y les decían, esto es para que ustedes puedan ver la televisión de la mejor calidad. Y les decían, pero ¿por qué es tan grande? ¿Por qué tantas antenas? Y les decían, ah, porque muchas señales malignas quieren interceptarnos, quieren meterse a sus mentes y meterles ideas malévolas. Entonces esto bloquea todas las señales enemigas. Y la gente así como de, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, camarada. Qué amable es usted. Qué locura, de verdad, poder verlo aquí, de tan cerca, y ponernos a pensar en el contexto histórico y el pasado de estas tierras. Hablemos sobre la vida cotidiana. ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Ir al cine? ¿Al teatro? ¿A ver un partido de fútbol? ¿Qué crees? A los habitantes de este sitio también. Ellos iban a la escuela, hacían ejercicio y socializaban. Restos de la tranquilidad que algún día fue continúan palpables. ¿En qué momento se vuelve tan valiosa esa rutina de la que tanto intentamos escapar? ¿Qué necesita suceder para que comencemos a extrañar ese agobio de la repetitiva rutina diaria que pocas veces valoramos? Este es el estadio de fútbol de Free Fiat. Está impactante. Está bien oscuro aquí. A ver, estamos tratando de alumbrar. Este sí es como la zona tras bambalinas del estadio. Wow. De hecho, aquí... Ah, miren, acá hay ropa. Wow, y esta sí es ropa... No, esta sí es auténtica. Esta no la trajeron después. Ve ese tacón. Wow. Sí, no, todo esto... Wow. Qué impresionante. Me da curiosidad a ver si tienen altos niveles de radiación las prendas. No, miren, muy bajo aquí. Muy bajo. Punto 12. Nada. Bastante bajo aquí. De hecho, casi casi inexistente. Estamos ahora en el interior de una escuela. Esta era una escuela secundaria, de educación secundaria. Sí es bien impresionante ver cómo se deterioraron los edificios. De hecho, aquí se está cayendo una gotera. Está bien loco ver cómo todo este material, a causa de la gotera, se rompió, se corroe. Vaya, es concreto que con toda la humedad le sale hongo y eventualmente termina rompiéndose, termina derrumbándose. Le pregunté ahora a mis guías cuál es el plan. O sea, cuál es el plan con todas estas estructuras que todavía existen, que poco a poco están infestándose de árboles. Es que miren, tan solo ves afuera, aquí, la ventanita. Y ya, todo esto son árboles, es un bosque. En algunos edificios, inclusive, le salen en medio los árboles. Entonces le pregunté, así como, hey, ¿cuál es el plan aquí? ¿Tirar todo? ¿Van a intentar repoblarlo? Y me dijo que no, que el plan, al menos el oficial, el que se comunica a la gente, es dejarlo todo así. Y la muestra es clara. Eventualmente todo va a irse enterrando, va a irse cayendo. Esperemos que no. Con nosotros aquí adentro. Estos cuartos, después de que sucedió el accidente, se usaron, vaya, la mayoría de los edificios se utilizaron para que vinieran las personas encargadas de limpiar, de evacuar gente, matar animales. Ese era otro trabajo importante, el matar animales para evitar que esparcieran radiación. Entonces en todos estos cuartos estaban, por ejemplo, escribiendo informes o aquí dormían para no pasar frío. Realmente todos los edificios grandes eventualmente se convirtieron en centros comunitarios o en lugares donde se alojaban las personas que venían aquí a laborar, a limpiar. Esta me dicen que muy posiblemente es una libreta original de un niño que solía estudiar aquí. Y este, pues, otro salón, los pupitres, las sillas, una muñeca inclusive. Wow, este es como un esqueleto, ¿no? No, pero mira, es un esqueleto como de un pájaro. Yo creo que igual era el trabajo escolar de un niño, ¿no? Era como analizar... Y le quedó bien, ¿eh? Analizar la anatomía de un ave y órale, y le quedó bien. Estas son las máquinas de agua de la era soviética. Está loquísimo porque este es un vaso auténtico de esa era. Les explico. Todos tenían que tomar del mismo vaso, ¿no? Es como que le metías monedita. Bueno, aquí le metías tú tu dinerito, le apretabas y te daba agua. Pero no es como que te daba un vaso nuevo, sino que todos tenían que usar este vaso de vidrio. Si lo piensas está bien porque es muy ecológico, todos lo usan. Lo que está raro es que, hey, tú tomaste el mismo de que el dude que vino y que el dude que venía todo crudo. Y el que se echó sus tacos con cebolla. Si le echabas más moneditas, te daba agua con jarabe. Entonces, eso también lo incomodaba bastante porque quedaba todo mieloso. Luego se le metía una avispa, te la tomas y... A vomitar avispas como la momia. Y nos dice nuestro guía que él cuando era niño, que él recuerda muy bien estas máquinas. Pues cuando eres niño no tienes nada de lana o incluso un listillo por ahí. Y él se acuerda que si le pegabas fuerte aquí así, pero pácale con pelotas. Pá, echaba agua. Se aprovechaban el sistema. Y bueno, que otro gandalla también se llegaba a robar el vaso. Esta es propaganda soviética, miren, en toda esta pared. Así es como le pintaban los norteamericanos a los soldados. Así de miren, son bien malos, usan sombrero todos, un anillo que dice US. Invaden, ¿no? Y nosotros debemos salvar a los pobres países que los norteamericanos están invadiendo. Pero la realidad es que pues también Unión Soviética era un imperio enorme que se dedicaba a invadir países. Entonces, invadían a estos dos países con ese pretexto. Aquí símbolo del comunismo. No, 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 este sitio está muy, muy flipante. De verdad que todo el contexto que encontramos aquí es valioso. Está muy, muy locochón, les digo. Chernóbil no es nada más radiación y cosas tenebrosas. Chernóbil es un lugar en el que puedes aprender historia y reflexionar sobre naturaleza y de todo. Chernóbil es mucho más que máscaras de gas e imágenes tenebrosas. Mucho más que pretender empatizar con un dolor ajeno que deseamos jamás experimentar. Es una oportunidad de analizar lo que somos y dónde estamos. Agradecer lo que hemos tenido, tendremos y tal vez dejaremos de tener. De tenernos a pensar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos podido hacer mejor. Una cápsula de tiempo enterrada a la que vale la pena echar un vistazo. Una hoja en el libro de la humanidad redactada y borrada pobremente. Llena de rayones, garabatos y manchas de corrector. ¿Será que algún día el hombre podrá llenar una hoja en blanco sin equivocaciones? ¿O el mundo se encargará de arrancar cada palabra escrita, hacer la bolita y echarla a la basura? ¿Listo para contratar a un mejor escritor? Te invito a ver la primera parte de este documental, donde explicamos los procesos y riesgos potenciales de entrar hoy en día a Chernóbil. Así como exploramos ciudades que han sido retomadas por la naturaleza. Te dejo el enlace abajo en la descripción.